En el programa de hoy quiero explicarte cómo hemos diseñado esta zona de lavandería con puerta escamoteable. Hablaremos de las ventajas que tiene colocar un lavavajillas en altura. Quiero que veas estas vitrines conmigo. No te puedes creer cómo se encienden y se apagan. Y si me conoces, sabes que quizá durante el vídeo someta esta placa campana a su funcionamiento. Y algo que me va a encantar explicarte es esta zona de living, esta pequeña zona de salón. Cómo abren y cómo cierran estas puertas. Un montón de conceptos. No te muevas porque este programa te va a encantar. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Oye, quizá has llegado hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Si es así, enhorabuena porque estás en el canal indicado. Vas a poder recoger muchísimas ideas. Quiero que sepas que además en nuestra página web y en nuestra cuenta de Instagram tienes fotos en alta calidad de todos nuestros proyectos. Pero si con toda la información que puedes recoger en todas nuestras redes sociales o si quieres tener un diseño de tu cocina como el que ves en nuestros programas, hoy quiero decirte que podemos echarte una mano. Te he dejado en el primer comentario toda la información y clicando justo aquí en esta tarjeta te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy es que estamos grabando en un ambiente, un ambiente súper especial para mí. Y es que estamos en nuestra sede, en Cocinas CJR. Y es que tenía muchísimas ganas de enseñaros este ambiente porque es un ambiente muy bonito. Y aprovechando que estoy aquí, tengo de invitada a Estela. ¿Qué tal, Estela? Bienvenida. Hola, familia. ¿Qué tal, cocinólogos y cocinólogas? Bueno, me encantaría que le explicaras a todas las personas que nos están viendo qué hemos querido representar en este ambiente. Vale, perfecto. Al final lo que queríamos conseguir cuando hemos ampliado nuestras nuevas exposiciones era recrear las necesidades de la mayoría de las familias que acudís al estudio para que os podamos asesorar con el diseño de vuestra cocina. Entonces, se nos ocurrió, por qué no, juntar un divin y una cocina. Cada vez sois más las familias las que queréis unir vuestra zona de estar con la zona de cocina. Y para eso hemos pensado que las podríamos simular con las mismas puertas correderas que ponéis en vuestros hogares. De esta manera tenemos la zona living y la zona de cocina. También pensábamos que era muy importante que esas dos zonas estuviesen unidas de alguna manera. Lo hemos hecho juntando acabados. En la zona de cocina tenemos todas las columnas en un gris antracita seda. La parte baja del mobiliario es un roble natural y la encimera un silestone. Es el mismo tono de madera que hemos utilizado tanto para la cocina como para nuestro living. Si no os queréis perder ningún detalle de este proyecto y queréis saber cómo podéis unir vuestra cocina a vuestro salón, no os perdáis todos los detalles que os va a contar Dani en este programa. Quería comenzar explicándoos qué medida tiene este ambiente. Tenemos 4 metros desde justo donde termina la península hasta detrás de las torres y 4 metros también desde la cristalera hasta la pared del fregadero. Con estas medidas ya sabes si este diseño similar lo podrías encajar en tu próxima cocina. Y me gustaría empezar explicándoos cómo es la zona de torres. Y quiero que desde aquí, desde esta vista que tenemos ahora, te quedes con el orden que hemos seguido para diseñar las torres. 70 centímetros, 60 centímetros, 70 centímetros, 60 centímetros y 70 centímetros. Pero vamos a ir paso a paso viendo cada módulo. Y es que yo creo que hay un electrodoméstico en los domicilios, en las casas, en el que nunca te vas a quedar escaso. Te propongo frigorífico de integración para que no se vea incorporado con el mismo color que el resto de frentes de la cocina. Pero, ¿qué me dices de esta pieza de Whirlpool? 70 centímetros de ancho y 2 metros de alto. Una capacidad fantástica en el interior y además un electrodoméstico que cuando lo integramos pasa completamente desapercibido. Siguiente torre, nuestra columna de horno microondas. Dos piezas de Siemens, Studio Line, con la parte interior con pulsador. Puede que vengas con algunos envases en la mano, simplemente tocando con el pie, el cajón se abre, posas o recoges lo que necesitas. Y para aquellos pequeños envases, trapos de cocina o manteles, te propongo instalar un cubertero, un pequeño cajón en la parte superior. 70-60, volvemos a los 70 centímetros. Y esto ya lo veíamos al principio del vídeo. Es una torre de lavandería, pero claro, con esta puerta tan grande de 70 centímetros, cuando la abres, ¿no crees que puede molestar el tránsito en la cocina? Casi seguro. De todos modos, con esto ya sería suficiente. Poder tapar la lavadora y la secadora para mí ya es un acierto. Pero, ¿qué te parece si además esta puerta es escamoteable? Es decir, que empujas y entra hacia el interior, liberando así el espacio de donde te mueves en la cocina y pudiendo hacer la colada mucho más fácilmente. Lavadora, secadora y una zona superior. Y también te decía al principio del vídeo que hemos querido representar aquí el lavavajillas en altura. Tenemos algunos clientes que por problemas de movilidad o incluso porque crees que puede ser más cómodo, me parece muy buena idea dejar el lavavajillas en altura. Lo único que tienes que tener en cuenta es cuando diseñes la cocina, es que puedas estar en el fregadero y a la vez puedas colocar dentro del lavavajillas los platos y los vasos. Pero claro, pudiera ser que alguna vez cuando metas alguno de los recipientes en el interior, se caiga goté algo de agua para la parte de abajo. ¿Cómo resolvemos esto? Hemos dejado este cajón con pulsador que también se abre con el pie y fíjate esta pieza interior. Esta pieza es la clave del lavavajillas en altura porque sabemos que sí o sí, alguna vez puede ser que caiga algo, algún líquido y caería dentro del cajón. No, eso no puede ser. Esta pieza recoge todos los líquidos que puedan derramarse del lavavajillas. Parte superior con pulsador, perfecto interior en grafeno, ese color oscuro que le va también al gris antracita que hemos elegido para las puertas. Que por cierto, todavía no lo he hecho, pero es que es el acabado, escucha, el acabado se da. Da gusto tocarlo, anti huellas completamente y un color precioso. A juego con este color gris antracita tenemos también la persiana, una persiana en 70 centímetros de ancho. Y es que nuestro fabricante Santos nos propone este tipo de persianas que no tienen carrete, es decir, no se enrollan en el interior, sino que hacen hacia atrás completas y hacen la apertura hacia adelante teniendo así un ciclo, una cadena completa. Es normal y natural que las persianas de carrete con el tiempo, yo lo tengo muy visto, le aparecen unas marcas justo aquí en el medio por los rodamientos que tiene el interior. Con este sistema de persiana que cae hacia atrás, de esa parte nos olvidamos. El interior también en gris antracita, muy bonito y nos gusta equipar este tipo de módulos. Sabemos que es natural utilizar algún pequeño electrodoméstico, sobre todo en la zona inferior. Dos tomas de corriente, pieza de iluminación, otra toma de corriente y el interruptor para poder accionar esta luz. Y algo que nos gusta también mucho es continuar con la cimera hacia adentro sin dejar ningún resalte en esta parte, porque así será mucho más sencillo poder utilizar esta persiana. Oye, ¿te has fijado en todas las torres que hemos visto cuando están cerradas? Parece que no hay demasiadas cosas, pero cuando hemos ido módulo por módulo, ¿cuántas piezas hemos visto solo en esta pared? Como puedes ver, ya tengo la cazuela hirviendo para poder explicarte cómo aspiran este tipo de placas con campana. Pero antes me gustaría hablarte de las vitrinas, de estos módulos altos. Una pieza de 84 centímetros de alta, 60 centímetros de ancha y cuatro piezas continuadas, seguidas. Claro, a la hora de elegir una vitrina, ¿qué tipo de cristal? Transparente, opaco, que se vea, que no se vea. A mí me gusta mucho el sistema Noir, que es este cristal que está ahumado, un poco oscurecido y que le da un tono muy elegante al interior del módulo, sobre todo si se combina en color madera. Una vez que abrimos nos damos cuenta que es el mismo roble natural que hemos utilizado en la parte inferior. Y algo también que me gusta mucho de estas vitrinas es la iluminación. La iluminación en el estante en la parte de atrás, con lo que consigue iluminar sin reflejarte en la cara y bañar todo el interior del módulo. Jugando con los detalles negros en el interior, hacemos una vitrina muy bonita. Hemos visto en otros programas que este tipo de módulos se pueden encender en la parte inferior, en un interruptor incorporado en el módulo, también se pueden encender en una llave de la cocina. Pero esta vez tenemos este mando a distancia. ¿Por qué? Porque tenemos cuatro canales y aquí ya lo podemos configurar como más nos guste a cada uno de nuestra vivienda. Nosotros, para poder enseñarlo aquí en nuestro showroom, hemos decidido que un canal encienda todos los estantes y los apague de la zona inferior. Otro canal haga la misma con los de la parte superior. El tercer canal encenderá la mitad de la librería y el cuarto canal la otra mitad, pudiendo así encender, apagar y utilizando también la intensidad de luz. Por lo tanto, si yo quiero apagar el estante de la parte inferior, seleccionaría el canal correspondiente, apago y enciendo. Con el mismo mando, cambio de canal y puedo apagar o encender el estante superior. También podría jugar así con las intensidades. Me parece un acierto poder dentro de cada mueble también jugar con los tipos de iluminaciones. Esto para la parte superior. Y ahora, ¿qué tenemos en la parte inferior? Un gran módulo fregadero de 90 centímetros, pero quiero que te quedes con este detalle. Madera con dorado. Me gusta mucho. Pero, ¿y por colocar un grifo en color dorado perdemos el extraíble? No, porque ya sabéis que en los fregaderos tan grandes es prácticamente imprescindible. ¿Y qué me dices de tener también el roll-up? Este escurreplato es moderno a juego. Cuando lo necesitamos lo sacamos y cuando no, lo podemos dejar en la parte interior de este cajón fregadero. 90 centímetros para una pieza, 90 centímetros para la otra pieza. En esta le hemos incorporado un cubertero interior a mayores. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora con el módulo del placa campana que perdemos la pieza de arriba, perdemos el cubertero. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que este tipo de campanas que están incorporadas en la placa de inducción descuelgan hasta 20 centímetros hacia abajo. Por lo tanto, esta pieza es fija. Aquí no hay cubertero. Tenemos que colocarlo en otra parte de la cocina. Pero por contra, podemos ahorrarnos colocar una campana en el techo que igual por altura no sería adecuado. Es complicado ver el humo, súper complicado ver el vapor que sale de la cazuela. Vamos a intentarlo, pero quiero decirte que en nuestra cuenta de Instagram hemos grabado un vídeo en esta misma campana placa o placa campana. También, utilizando la máquina de humo que hemos usado, hemos hecho otro vídeo en una campana de techo. Y como te decía, con una máquina de humo de las que se utilizan en los espectáculos, las que utilizan las orquestas, que esas sí que sacan humo, la hemos colocado aquí y hemos hecho la prueba. Una prueba de andar por casa, pero creo que te puede servir si tienes dudas para saber cuánto aspiran estas piezas. Importante, esto es muy importante lo que te voy a decir, porque tengo colocada una cuchara así cruzada y la tapa. Esto es vital. Dirigir el humo de la tartera hacia la campana ayudará muchísimo en la extracción. Vamos a subirle el nivel. Solo está el 2, fíjate. Voy a ponerla aquí al tope. Mira, 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 como lo absorbió completamente. Aquí se ve, ¿eh? Claro, ¿qué debemos de hacer nosotros? Debemos de ayudar también un poco a la placa. Si le colocamos la tapa y esta pieza, estamos dirigiendo... Voy a apagarlo. Vale, calma ahí. Estamos dirigiendo el humo hacia la parte interior y con eso estamos ayudando a la placa campana a trabajar mucho mejor. 90, 90, 90 y 90 centímetros. Y quiero que te quedes con este accesorio. Bueno, mira, qué buena idea para colocar siempre el papel albal, el film y todo lo que estamos trabajando cada día, que nunca sabemos cómo colocarlo y cortar, que siempre se nos enrolla. Tienes aquí la parte superior, sacarías y desde aquí ras, cortas y fácilmente lo tienes listo. Y otra cosa interesantísima es el tipo de tirador integrado que llevan estas gavetas. Esto es un modelo nuevo, no lo has visto todavía en ninguno de los programas. Y me gusta porque la parte superior se abre así y la parte inferior se abre tocando con pulsador. La parte inferior del todo, la de abajo, también se abre así. Cajones de gran capacidad en módulo de 75. Y quiero que veas esto también. El que va debajo de la placa, notas que aquí hay una diferencia de profundidad, ¿verdad? Esta diferencia de profundidad se provoca justo detrás. ¿Por qué? Porque estas placas campanas necesitan salir con unos conductos hacia abajo donde expulsan el aire filtrado. Hoy hemos visto un montón de ideas, ¿eh? Cómo colocar las vitrinas, cómo encenderlas, cómo funciona la placa campana, cómo son estos nuevos tiradores, incluso un frente de cocina de pulsador. Es probable que diseñando tu isla o tu península quieres darle un toque diferente, no terminar como el resto, que te parece el costado nube. Ya lo hemos visto en muchos programas. La parte inferior justo hacemos lo que tiene de profundidad y vamos subiendo así, de esta forma oblicua, para darle nuestros famosos 30-35 centímetros de vuelo para que sea cómodo. Al principio del vídeo decía Estela que hemos querido representar aquí un ambiente de una cocina que está unida al salón, a un pequeño salón. Pero claro, está unida, pero lo puedo cerrar cuando quiera, ¿cómo lo utilizo? ¿Qué te parece este raje que hemos utilizado nosotros? Son unas guías que están en la parte superior, una puerta, dos puertas plegables que deslizan fácilmente, sin ningún tipo de guía en la parte inferior. Al lado ocurre lo mismo, cerraría completamente y podría aislarlo. Nosotros lo utilizamos de sala de reuniones, pero me parece muy buena idea, si tienes espacio en los laterales de tu salón y de tu cocina, colocar un sistema así. Se parece a un sistema escamoteable de puertas de cocina también. Hemos visto la mesa y hemos visto las sillas en alguno de los planos. Quiero decirte que hemos dejado en la descripción el enlace de todas ellas. Lo mismo con los taburetes, para que puedas verlos con todo detalle. Y aquí te quería explicar cómo es nuestra librería. Un mueble precioso que puede llenar una pared de un salón, que además te sirve de decoración y que te da un punto completamente diferente a esa parte del salón. Son módulos que tienen cuatro medidas. 60 centímetros el interior, los estantes. 50 centímetros las puertas que están por fuera. Pero 40 centímetros el interior del módulo. ¿Por qué? Porque estas puertas vuelan 5 centímetros por ambos lados. Si no sabes para qué lado se abren, vendrías a tirar por cualquiera de los dos. Y antes veíamos la iluminación. La iluminación está aquí en la parte de atrás. Son unos perfiles que vienen aquí por la parte de atrás. Y como te decía, con el mando a distancia, podemos seleccionar que toda la librería se entiende y se apaga a la vez. O como hemos hecho nosotros para representar dos módulos, uno en cada zona. Utilizando el mismo color, el gris antracita y también el roble natural en el interior, puedes hacer la combinación del salón y la cocina a juego. Hemos apostado en esta pared por el verde inglés, este verde profundo, con unas molduras de orac muy sencillas de poner y se pintan por encima. Una vez que tienes todo, pintas completamente. Y no te dije, pero en la península, en la parte de atrás, si quieres aprovechar la esquina que se crea, nosotros hemos dejado aquí un módulo en la parte inferior. ¿Cuál es la clave? Para que no se note, dejamos la puerta hasta el suelo. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo que hemos hecho, este programa especial desde aquí, desde nuestro estudio, desde Cocinas TJR. Quiero dejarte ahora con unas imágenes a todo detalle de este proyecto. Y como siempre, si quieres terminar con una sonrisa en la boca, quédate hasta el final y ríete conmigo con las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Un tema de la voz que la tengo un poco tocada, entonces tengo que ir un tono, tengo que ir un tono más abajo. Pero si encuentro aquí el tono, yo que soy más 36, a menos 21, saco 9 decibelios, a cualquier humano normal, ¿no? Yo, tú sabes que yo voy a menos 30 decibelios, ¿sabes que yo voy a menos 30? Eh, me voy, me voy a verte, me voy. No, yo empiezo de pie y me voy. De la parte de logista. En este... Vienen aquí. Lo que tenemos es un... Tecnología de horno y de microondas y perdón. Perdón completamente, perdón. Y el tipo de iluminación que hemos dicho de... De...